Ver a Candida, y escucharla contarnos cómo es Nueva York, cómo se lo está pasando, es algo que no se pueden perder. Hola, ¿cómo estás, Candida? Oye, estupendamente, estoy ahora como una princesa, ahora mismo soy como una actriz, ¿eh? ¿Has aprendido a hablar inglés? Hombre, claro. I want to work on your stance a little bit, Candida. You just stand in the box. Jugué a albin ball. ¿Jugué albin ball? Albin, albin ball. Albin ball. Albin ball. Albin ball. Ay, qué... ¿Dónde jugaste albin ball? Pues en un campo grandísimo. Pegué cuatro pelotazos, ¿eh? ¿Cómo corría, eh? Una carrera que me sé... Que me perdí entre los árboles. ¿Qué? Para vosotros también, que parten de Candida, mirad. Adiós, os quiero. Igualmente, un besito fuerte.